no era tan fácil no se trataba de sonreír ni se trataba de tener ocho diplomados en inteligencia emocional es mucho más profundo que eso y es mucho más individual es entender quién eres tú que ya con eso yo creo que de eso se trata la vida de entender quién eres y de poder identificar cuáles son las emociones presentes en este momento que pueden ser varias y que pueden ser contradictorias estás escuchando ellas ahora el episodio de hoy es con Lorena Aguirre llegué a ella por su podcast que se llama Con Amor Carajo existe desde febrero del 2016 Lore es pedagoga, neuropsicóloga coach de empoderamiento compasivo y trabaja creando programas, talleres y diplomados para entender mejor la complejidad de la vida emocional y darle salida a todo lo que sentimos de la manera más abierta y compasiva posible en este episodio reflexionamos sobre cómo procesar las emociones confesé que no tenía claro la diferencia entre terapeuta y coach de vida bueno, sí me imagino que hay una diferencia pero no sé cuándo acudir a cuál y le pregunté a Lore cómo ella maneja esto también cuestionamos por qué a veces nos exigimos cómo lo hacemos y cómo podemos liberarnos de estas creencias también le pregunté si tenía consejos o algún tipo para alguien que empieza su proyecto independiente y cómo le hace ella para crear contenido después de tantos años con su podcast aquí va oye Lore y hay algún tema que hayas visto como más recurrente ahorita digo todo este tiempo has estado trabajando con personas en el tema de las emociones y de pues enfrentar sus sus miedos de descubrir quiénes son ¿no? con esto que hablábamos de que eso ya es una tareota enorme ¿no? de ser tú misma pero ahorita en la pandemia viste que algún tema en específico o temas fueron más recurrentes o preocupaciones ansiedad insomnia ¿no? también escuché mucho sí claro o sea yo creo que volviendo a la premisa de que estamos en una situación nunca antes vista fue muy confuso para todos y el sistema cuerpo mente emociones no tenía manera de procesarlo todo así que todo se vio afectado los temas que por lo menos más se verbalizaban eran el miedo y la ansiedad y yo ya tenía manejado controlado un poco mejor mi ansiedad y resurgió obviamente obviamente es que aquí es donde yo doy muchos apapachos virtuales porque es que no es para menos la situación en la que estuvimos así que pues sí no es que se borre lo que hiciste antes o que no cuente ese trabajo enorme de hacer las paces con tu ansiedad y con tu miedo sino que no había manera de prever que esto iba a pasar ni de prepararnos para esto así que pues sí es volver a recorrer el camino tal vez se siente como desde la casilla uno pero ahora con experiencia ahora sabiendo los atajos y eso ayuda mucho temas de insomnio sí temas igual de bajo deseo no solamente sexual sino de bajo deseo por cosas por la vida brotes de depresión que mucho de lo que acabo de mencionar son síntomas de depresión porque es no sé lo que va a pasar no sé lo que yo quiero o y o lo que yo quiero no lo puedo hacer porque básicamente no puedo salir de mi casa evidentemente el tema de abuso de abusos en hogar pues se motivó muchísimo muchísimo fue un tema terrible tener a la gente encerrada con su abusador y en una casa con la ansiedad de que la pandemia le provocó a cada individuo ahora traída a una relación de pareja ya de por sí abusiva estamos muy madreados por esta crisis que nos provocó la pandemia y necesitamos afrontar que eso está pasando esto de bueno pero ya es un nuevo día no no necesitamos entender dónde estuvieron las heridas y dónde tenemos que empezar a sanar porque esto del nuevo día a mí la verdad es que me pone los pelos de la nuca muy mal el positivismo muy simple ¿verdad? muy sí oye Lore pero entonces ¿cómo podemos digo ya sé no estoy tratando de simplificar pero a lo mejor una manera de empezar a abordar esto ¿no? una manera pidiendo ayuda ¿no? porque a veces tú dices sí quiero pero no sé cómo ¿no? entonces para quien nos escucha ¿tienes como alguna manera como de empezar a abordar esto y bueno obviamente es también que te busquen ¿no? y que si quieren trabajar contigo pero para alguien que por alguna razón dice ahorita no me puedo comprometer pero quiero empezar a trabajar algo digo en tu podcast ya das muchas herramientas pero alguien que diga ok ¿por dónde empiezo? porque me abruma todo esto ¿no? claro no no me parece para nada simplificar porque por algún punto tienes que empezar y pedir ayuda me parece uno de los más sabios es el reconocer no estoy pudiendo sola y no tengo que poder sola o sea no estaba escrito en ningún lado que yo no me había preparado para esto como para decir ay mana después de 10 años y todavía no sabes no no tenía ni idea de que esto podía pasar así que nadie tiene ni los investigadores ni los psicólogos ni todos los que nos dedicamos a la salud mental porque lo estamos viviendo o sea estamos siendo parte del problema al mismo tiempo que sustento para los problemas de alguien más entonces es un un sanar colectivo yo creo que podemos empezar por eso por reconocer que nos llegó una ola súper agresiva que hay cosas que todavía están rotas que se tienen que recomponer que tienen su tiempo y que no hay una frase de Sonia René Taylor que me encanta que dice no vamos a volver a la normalidad porque lo que llamábamos normal nunca fue normal a menos que entendamos como normal es una frase muy larga pero la estoy parafraseando el no dormir la productividad igual excesiva donde los objetivos son más importantes que las personas el racismo la avaricia y así eso era lo normal seguro es que quieren volver a eso y yo digo cada vez que la leo cada vez que la parafraseo se me ponen igual se me pone la piel chinita porque es entender que no estuvimos nunca en el paraíso y que ahora tiene sentido que queramos tener mucho más cuidado donde colocamos nuestras piezas tener paciencia y saber que esto es un tema de tiempo y de pues no se puede con la velocidad con la que yo quisiera o con la ¿cómo se dice? luminosidad que me gustaría que proyectara mi sonrisa pues no si no te da la gana si no te te nace la sonrisa puedes perfectamente darte permiso de no sonreír no significa que seas la amargada más grande simplemente que no estás bien todavía y aún así estamos intentando todos levantarnos cada día con la mejor actitud que podemos tener o con lo que hay ¿no? a lo mejor no es la mejor pero pues es lo que hay y esto es así me levanté hoy y así viviré conmigo respetando mis ritmos y mis tiempos entonces yo creo que eso poder procesar y darte el tiempo de decir esto no estuvo fácil aunque parezca que ya estamos de salida o que ya Estados Unidos ya está vacunado todo el mundo ya están vacunando niños y parece como que da la ilusión de ay todo como antes como como antes ¿qué significa como antes? y seguro que quieres regresar a como antes o a lo mejor nomás digo ¿verdad? y así lo dijo la tierra así de voy a dejar esto por aquí ¿por qué no proyectan una nueva manera de hacer las cosas chiquitas? una manera de trabajar una manera de maternar una manera de tener sexo una manera de estar presente en tus comidas o sea cada quien elige cuáles son las cositas donde necesitas hacer cambios pero también evitar la trampa de ahora voy a hacer todos los cambios del mundo porque esto fue una gran oportunidad y como lo que decíamos hace rato ¿no? de ahora tengo que aprender todo lo que no he aprendido en 10 años como estoy encerrada ahora tengo que aprender muchas cosas porque esta experiencia nos tiene que haber dejado mucho a ver vamos a bajarle tres rayitas a la intensidad vamos a aprenderlo exacto porque el ser humano aprende o sea es una de las características que no tenemos que activar de ninguna manera naturalmente somos curiosos y aprendemos entonces se va a dar ese aprendizaje solo orientalo bien a decir si estuvo cabrón y de todos modos voy a ver quién soy yo ahora después de todo esto que pasó claro ay Lore pues es que podemos hablar de mil cosas de esto pero ya das muchos recursos tú para empezar a abordar estos temas porque pues te quiero preguntar de todo de cómo distinguir estas emociones cómo lidiar con el miedo bla bla pero lamentablemente hay muchas cosas que platicar y digo lamentablemente porque me dan ganas de proyectos esa energía como de echarnos un café dejo a saco el pan el pastel el agua exacto entonces a mí me encanta hablar de estos temas pero bueno también quiero preguntarte otras cosas que son a lo mejor más enfocadas a cómo cómo eres tú en tu día a día y al tú ser coach de vida yo por ejemplo que creo que necesito alguien así pero también digo pero cuál es la diferencia disculpa si las preguntas son mensas con una terapeuta o un terapeuta ¿no? es como puedo tener ambos ambas cuáles cuáles son las diferencias ¿no? para empezar ay qué bueno que haces esa pregunta porque de pronto yo recibo mails de ay tú das terapia no no hay terapia yo no soy terapeuta no es un enfoque que bueno uno para el que yo me haya entrenado y dos que me guste a mí darlo a mí me gusta tomar terapia pero no estoy eso capacitada para darla y el coaching es un tema que surge por la necesidad de lograr un objetivo ¿no? y surge en la empresa y es como esta persona está teniendo un rendimiento menor entonces vamos a orientarnos a que mejore en esta cosa y que tenga alguien que le pida cuentas y alguien que le dé recursos y después esto brinca y entonces ya tenemos coaches de salud y coaches de vida y coaches espirituales y al final es alguien que hace el camino más corto para ti porque está orientado a metas específicas y la terapia es un descubrimiento de bueno y dentro de la terapia hay mundos y submundos ¿no? descubrimientos de dónde está almacenado el trauma o de pues el psicoanálisis que puedes pasar años descubriendo de dónde vienen estas estructuras mentales y afectivas o las nuevas terapias bueno no tan nuevas pero más recientes que son más breves y que tienen más que ver con el humanismo entonces no son lo mismo de hecho yo en varias ocasiones a mis coaches les pido o les sugiero que tengan una terapia porque hay temas que requieren un análisis más profundo que requieren más presencia terapéutica que yo no puedo ofrecer porque el servicio que yo ofrezco es un coaching de te puedo ayudar en este tema por ejemplo temas donde muchos terapeutas no se meten a profundidad se va a ir horrible lo que va a decir y seguramente me voy a echar a muchos terapeutas encima lo siento pero en relaciones conflictivas con padres y poder hacer este distanciamiento ¿qué pasa si no le digo a la persona que su única salida es perdonar a sus padres? ¿qué pasa si no? entonces eso yo hay temas en los que yo soy mucho más especialista y si ese es tu tema específico entonces siempre les pido que hagan una aplicación para trabajar conmigo y con mucha honestidad les digo creo que este es un tema más de terapia creo que necesitas primero incluso un tema psiquiátrico porque yo quiero que cuando trabajes conmigo sepas que no te voy a retener y que no te voy a decir que sé cosas que no sé porque no soy psiquiatra y que al final te va a quitar confianza en los profesionales de la salud creo que traigo muchas frases estos días de que hay un lugar en el infierno para la gente que juega con la esperanza de otras personas y si tú estás esperando algo de mí yo no puedo defraudarte híjole y también eso es muy importante decirlo porque por más que quieras ayudar a alguien o por más que a veces necesites los ingresos porque a lo mejor no es tu caso pero alguien sí y también por eso tienen a veces mala reputación muchos coaches bueno yo empecé a escuchar que a gente no le gustaba autodescribirse como coaches como que hubieron varios escándalos o no sé a mí no me ha pasado pero eso te iba a preguntar si tú todavía enfrentas como esto como reto de que de que no te tomen en serio o que digan ay es que no coach ¿sabes? fíjate que gracias a Dios y al universo a mí me conocen por el podcast saben de qué va dónde va mi energía dónde está mi corazón pero por supuesto que el concepto de coach y ahora con todas las cosas horribles que están saliendo donde igual la gente pone su confianza claro claro pero puede ser un terapeuta porque también es como mi terapeuta le dijo a mi amiga que también es su terapeuta lo que yo le dije bueno pues estamos para el perro ¿no? entonces por eso es que cada vez hay más trauma o retraumatizamos a las personas cuando vienen en busca de ayuda y en lugar de darles ayuda les damos pues eso un toma algo más para que te entretengas otro trauma para tu lista entonces sí el concepto de coach es una cosa que se toma muy a la ligera que no está reglamentado en este país eso me parece terrible entonces cualquier persona que toma sí ¿no? cualquier persona que toma un curso de fin de semana o de intensivo de un mes puedes poner tu vida en sus manos o tus anhelos más profundos o me da igual un objetivo de venta pero algo que te ilusiona y entonces es bien difícil necesitas saber en quién pones tu confianza yo casi nunca casi nunca recomiendo a nadie por lo menos a nadie con quien yo no haya trabajado o que yo no conozca y que conozca la pureza de su corazón como en Harry Potter porque si no ¿con qué cara le digo? ¡ay qué mal! te trato mal bueno vamos a probar a alguien más o sea se van haciendo cicatrices en el alma entonces sí sí estoy de acuerdo hay muchos terapeutas que no ayudan y muchos coaches que tienen la verdad en mente lo que decías hace rato ¿no? lo de los recursos entonces claro que te puedo ayudar ¿no? también yo yo te enseño cómo comer y te enseño a hacer ejercicio y también te enseño en problemas de pareja y yo digo ¿cómo? sí todo oye justo te iba a preguntar eso Lore entonces tú ¿cuál sería tu especialidad? o sea si yo digo necesito una coach de vida pero ¿cómo saber? tú para qué eres como especialista como yo te puedo ayudar en tan yo me he especializado ya por siete años en el trabajo con emociones pero el trabajo profundo la comprensión de ¿por qué me siento así? ¿por qué no me quiero? ¿por qué estoy rechazando esta emoción y de dónde viene? y así es como fui a parar a la relación con los padres donde casi todo fue lo que aprendimos cuando éramos niñas y lo que de pronto tú te niegas a sentir no es que no es que se pueda pero por lo menos a nivel racional te dices esto no está bien sentirlo y te bloqueas un poco porque lo aprendiste en algún momento de tu crianza entonces a eso me dedico a decir yo tengo la libertad de sentir lo que me dé la gana la verdad es que mi enfoque también es mucho más rebelde porque creo que el sistema nos está ahogando ¿no? entonces no te puedes sentir así no puedes si eres una mujer tienes que hacer estas cosas si eres un hombre tienes que hacer estas otras y no te salgas de ahí entonces pues eso ya estás fastidiada de tener que cumplir roles pero tampoco sabes cómo salir porque te da miedo y entonces hablamos de emociones trabajamos con emociones y luego resulta que esas emociones muchas veces yo creo que el 70% de las veces pues va hacia atrás hacia los patrones que tenemos con la autoridad y con quién fue la primera persona que te negó a tener miedo que te dijo que eso era de débiles o que te dijo que no quería una hija miedosa o que tú tienes que ser fuerte y chingona o dónde dónde fue que esto empezó entonces creo que esos son los más mis principales áreas fuertes emociones y empoderamiento de una rebeldía con causa porque todo lo que te va a revelarte del sistema que te oprime tiene una muy buena causa y el trabajo con padres con el trauma de ya no quiero obedecerte porque tengo 30 años pero de todos modos sigo sintiendo este hilo invisible a hacer lo que tú me has pedido toda la vida oye y cómo identificaste que esas eran tus áreas fuertes o sea de estar tratando con gente o de estar ahora sí que sé que es un proceso pero en tus mensajes mucho también hablas eso como descubrir 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 entonces a lo mejor hasta ahorita hagamos ese énfasis cómo ha sido ese proceso para ti en lo personal porque también me imagino que cuando empezaste digo yo aquí veo que tu podcast empezaste en febrero 2016 pero cuando empezaste a lo mejor no había tanta gente y ahorita a lo mejor ya hay más o en ciertas especializaciones o en ciertas como no sé y siento que eso también te obliga como a decir a ver o a ver después de tratar diferentes casos o cómo ha sido para ti descubrir estas áreas fuertes que ahorita me comentas la verdad es que y esto es un tip que igual y no aplica a todo el mundo pero yo sí creo que la mayoría de las emprendedoras y emprendedores es seguir tu propia historia y no darle la espalda con riesgo de sonar a confesión la mayoría de las áreas fuertes que yo tengo es porque yo las he vivido y yo creo firmemente en que no puedes llevar a tus coachees o a tus clientes más allá de donde tú has ido o sea te puedes parar en la montaña y señalar y decirme por allá hay un pueblo si le caminas yo creo que llegas pero no es lo mismo que acompañar y decir aguas porque este camino tiene piedras aguas porque por acá hay un río y luego sube la no sé si llame la marea pero you know what I mean entonces si tú no has caminado ese camino es muy difícil y me parecería hasta un poco falso decirle a la gente yo te voy a llevar a donde yo no he caminado entonces mucho de lo que me he especializado ha sido por experiencia personal y por decir ¿por qué me está doliendo tanto? ¿qué está pasando? ¿y por qué esta relación? ¿por qué estos papás? ¿por qué por qué me pesa? ¿por qué ya no lo quiero así? y entonces sanas tu propio camino o intenta sanarlo y entonces salen las herramientas y cuando alguien más te las cuenta te identificas y dices sí, yo ya estuve ahí esto es lo que a mí me funcionó esto es lo que en estos casos funciona porque también lo he estudiado ¿no? no nada más es como ah, yo empíricamente vamos a hacer aquí compartir todo lo que ha pasado sino esto es lo que a mí me ha pasado o por lo menos ese ha sido mi proceso y la ciencia lo aborda desde este punto y se llama así y lo que sugieren es esto y entonces ya tienes las dos cosas en la mano el sé cómo te sientes porque yo he estado ahí y el estas son las sugerencias y también yo creo que un tercer punto que es toma conciencia que a lo mejor esto nunca sana y no pasa nada tú puedes ser feliz perfectamente sin tener todas tus heridas sanadas y sin sonreír todo el tiempo así que pues eso creo que por ahí me encanta eso de consejo no sonríes todo el tiempo no te creas lo que nos quedó no te creas no te creas oye Lore y hablando de esto de profundizar ahora cada que piense en ti siempre voy a decir como profundizar ¿no? y uno de los medios que compartimos que nos encanta es el tema de los podcast ¿no? entonces tu podcast es de los más grandes y populares en México y fuiste de las pioneras ¿no? entonces ¿cómo fue que se te ocurrió que ese era tu medio ¿no? y cómo ha sido ese proceso de ver cómo tu podcast te ha abierto puertas? me encantan estas preguntas porque es cuando otras personas lo utilizan para brillar y yo no y yo digo empecé el podcast porque cuando tenía un blog nadie lo leía y era horrible y yo decía ¿qué está pasando? o sea yo tengo muchas cosas que decir porque nadie las lee ¿por qué? ¿por qué? hasta que en algún lado investigando qué otros canales puedes utilizar era además un no me acuerdo de verdad no me acuerdo un artículo gringo y en el mercado gringo los podcasts pues van más adelantados llevan mucho más tiempo siendo un medio ¿no? para difundir un mensaje entonces decía ¿puedes también hacer un podcast? y yo ¿hmm? entonces pues te metes a ver que es un podcast y yo ah o sea yo hablo a mí me gusta hablar y a la gente le gusta escucharme y a mí me gusta escuchar a la gente entonces era un tema ahí con la voz igual siempre me ha gustado cantar entonces siempre me han chuleado la voz como que varias piezas del rompecabezas se empezaron a a unir y sí dije bueno si no funciona esto ya regresaré al corporativo porque ya fue demasiado que no había sido demasiado había sido un año pero pues un año de que no te entre un peso no está tan chido cuando no eres una recibe regresada ¿no? entonces fue esta apuesta a decir me gusta más hablar que escribir y fue una vez más siguiendo un gusto y un interés no el último consejo marquetero del momento y me empecé a dar cuenta que me gustaba y que sí lo disfrutaba al principio tú puedes escuchar mis podcasts al principio todo era leído todo era pues no cronometrado pero todo estaba en el guión casi que como guiones de teatro oye pero tú lo pones como algo malo tú lo pones como algo malo pero yo así como oye pues al menos tenías guión ¿no? pero bueno es que sí soy un poco obsesiva pero también eso me va enseñando el podcast a que se me quita un poco sí ¿verdad? yo siento que el podcast es terapéutico porque pues como tú dices dicen también que la voz es una manera muy auténtica o sea como que no puedes fingir en la voz pero bueno oye y entonces el podcast probaste y ha resultado ¿no? porque siento que los temas que hablas también son difíciles de hablar ¿no? son difíciles de y el podcast el audio al ser un medio muy íntimo ayuda precisamente para estos temas y también siento que o sea los temas de salud mental los temas de emociones los temas de sexualidad son muy buenos en audio y ahora en la pandemia también hubo como mayor demanda ¿no? pero tú que llevas tanto ahora sí que ¿cómo le haces? o sea ¿cuál es tu proceso para crear contenido ahora? porque después de tantos años eso también es algo ¿no? porque dices ahora como ya hablé de esto pero ahora lo proceso así y déjamelo comparto ¿no? o cómo es ese proceso para ti para crear contenido traigo mi grabadora de ¿cómo se llama? como grabadora de sonidos para todos lados y de pronto se me ocurre un tema y me grabo le pido a la gente de mi newsletter que me dé ideas como ¿de qué quieres? tengo una sección en el podcast que se llama Hola Lore y entonces me dejan su audio con la pregunta y a partir de esa pregunta desarrollo un tema y muchas otras veces yo sé que ya he tocado este tema en el pasado pero hace cinco años hace cinco años yo era otra persona y decía muchas cosas que incluían cero perspectiva de género un sesgo bastante patriarcal que no era incluyente recibí varios mensajes bueno no varios pero dos mensajes que decían oye siempre vas a hablar en femenino oye este siempre vas a asumir que tenemos una relación heterosexual oye y yo y a lo mejor hace cinco años hubiera dicho pues sí no tengo otra cosa que decir pero cinco años después digo no no sigue escuchándome o escúchame a partir de este de este podcast y verás que mi evolución y no ha sido como por complacer a nadie ha sido porque yo como persona he tenido una evolución y entonces ahora me hace sentido tener un lenguaje más incluyente y ser consciente de los sesgos que de pronto hay comentarios que surgen y que dices ¿quién dijo eso? ¿y por qué está tan metido en mí? y entonces ya editas o haces algo pero me gusta decir esto yo lo he dicho en otros podcasts pero quiero actualizar mi postura sobre esto entonces claro y la gente es de sabias también cambiar de opinión es de sabias y la gente también ¿qué perdón? la gente también a mí me ha creído mucho durante muchos años porque saben que que es honesto lo que le estoy diciendo sé que digo antes yo dije esto y pues tenía 5 años menos y ahora esta es mi postura y quien se quiera ir porque le parece que ahora soy demasiado liberal pues adelante pero ¿quién? realmente Lore la liberal exacto exacto pero pues imagínate oye Lore justo te iba a decir eso que ahorita que dijiste de hablarle es que usualmente sí eso era digo yo soy del bajío entonces sí a veces hablar de emociones y hablar de estos temas pues sí son asociados más con las mujeres ¿no? pero no significa que así deba de ser ¿no? entonces igual también por ahí venía el tema pero ahorita sí notas que cada vez tienes de audiencia más compañeres me encantan porque me escriben y me dicen ya sé que estás que siempre te refieres en tu o sea a ver es que al final la buyer persona o sea el personaje que yo tengo en mi mente cuando hablo es una mujer o sea nada más por eso es por un tema de practicidad y me escriben cada vez más hombres cada vez más mujeres que me dicen mi papá me pasó tu podcast hombres que me dicen oye está padrísimo no importa que hables en femenino creo que los temas son aplicables para todo el mundo y yo exacto o sea a mí toda mi infancia me hablaron en masculino y yo nunca me sentí ofendida o sea ¿por qué tú te tendrías que sentir ofendido? porque yo le diga oye chula hay que hacer esta cosa ¿no? o sea podemos ir más allá del mensaje y y también se vale ¿no? como tú dices bueno si yo identifico que como tú dices bueno internamente así lo ubico cuando pienso en este buyer pero y también es una recomendación que se hace cuando estás creando contenido que se hace específica ¿no? y no tiene nada de malo si después le llegas a más gente que bueno pero tú también no puedes como hablar a todes también o sea sí el mensaje si aplica pues mejor pero si no también siento que hay un miedo de ser específicos ¿no? y eso cada vez más digo tengo compañeros que están como en el ámbito de actuación o de guionismo y así y tengo la historia de un amigo que se hizo famoso porque estuvo en Black Panther y siempre dice que seas específico o sea que las historias y lo he notado en ciertos artículos así cuando se refieren a historias dices que el valor de ser específicas ¿no? y yo así como órale y es muy difícil a veces entonces pues hay que seguir intentando ¿no? entonces esa era otra de mis de mis preguntas y Lore yo ahora sí que como emprendedora ahorita que hablaste de ser godín y de estar en corporatives y así ¿cómo le haces para ahora sí que regresando cuando empezabas no sé si hay algunos aprendizajes un poco más prácticos ¿no? que te hayan quedado o que estés guardando que dices si alguien fuera como yo o a la Lore le diría que a lo mejor esto o me gustaría compartir este tip con alguien o esta pregunta con alguien ¿no? yo he escuchado en un podcast que a veces los consejos expiran porque pues cambian los tiempos y contextos etcétera pero a veces las preguntas se mantienen ¿no? entonces si tienes por ahí algunas preguntas que te gustaría que recordara a quien sea que está escuchando y que puedan ayudar en su emprendimiento ¿no? llámese vender un servicio vender un producto o no sé sí 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 claro que sí yo creo que yéndonos de lo más profundo a lo más superficial lo primero que es que hay que tener en mente es ¿por qué estoy haciendo esto? y eso tiene que ver con tu motivación intrínseca ¿por qué? por el dinero sí por todos porque vivimos en un sistema capitalista y si no tienes dinero pues difícilmente tendrás la vida que esperas sostener ¿no? pero además de por eso ¿por qué estás trabajando con esta gente y no con esta? ¿qué es lo que te mueve? ¿qué es lo que te motiva? ¿qué te gusta de este grupo de gente o de este producto? tú notas cuando alguien está vendiéndote un producto que ellos no compran y dices esto suena muy sospechoso tú notas cuando un coach o un maestro o alguien que se dedica a vender cursos porque ahora eso es igual se volvió un boom y entonces te venden cursos que no tienen nada de contenido y notas cuando solo fue un curso para que le compraras y yo creo que todo eso se reduciría y traeríamos al mundo más proyectos de calidad si tuvieras en mente muy claro para qué y para quién estás trabajando para qué tiene que ver con motivación intrínseca y para quién tiene que ver con estoy pensando en ti persona que lo va a comprar y que al comprarlo va a ser una transacción de confianza eso es fundamental creo yo y lo otro que siempre digo y que me parece me hubiera gustado que a mí me lo dijeran porque sí perdí como un año en eso no necesitas tarjetas de presentación no necesitas un logo no necesitas escoger colores y es un gran elemento procrastinador para tardarte un año en empezar el proyecto lo más importante es tener un mensaje ¿por qué quiero hacer esto? ¿qué quiero decir? ser consciente que va a venir muchísimo el síndrome del impostor y que te va a decir no, ya hay mucha gente diciéndolo también no, algo nuevo entonces en la intención de decir algo novedoso salimos diciendo cosas en las que ni creemos o que suenan falsas o nos creamos personalidades o que pensamos que se quiere que se diga o que se escuche o es la tendencia exacto las tendencias aguas o sea a mí se la pasan y dicen Lore, ¿tú qué opinas de esto, de esto, de esto? no sé yo tengo una vida privada y yo no voy a estar opinando de todas las cosas porque tenga que hacerlo las redes sociales te hacen eso ¿no? de que dices ah, esta es la tendencia tienes que decir lo que tú piensas sobre esto ¿no? y te hacen como la neta no tengo nada que decir o sea, no sé lo suficiente ¿no? pero también entiendo que a veces también es bueno como forzarnos como a ver cuál es mi punto de vista pero claro sí tiene sentido si es que quieres tener un punto de vista ¿no? pero bueno continúa, continúa y lo que decías también ahorita las redes que trajiste esto es muy revolucionario no necesitas tener redes o sea los algoritmos cada vez son más abusivos cada vez cubren menos tus necesidades y se hacen ricos a costa tuya yo estoy a dos de dejar las redes tengo cada vez más amigas que las han dejado porque de pronto te vuelves esclava de entonces bueno si ya no quisiste escoger logo y colores ahora haz un calendario editorial y vive para el pinche calendario editorial de Instagram de Facebook de Twitter y cuando creas contenido de calidad entonces yo sé que hay gente que es tiene otra personalidad que yo y es mucho más extrovertida y tiene más amigos diseñadores o lo que sea pero si tú eres como yo no necesitas perder el tiempo ¿y ahora qué pongo? conmigo pasan semanas mami oye me siento súper identificada con eso pero por ejemplo porque para mí el podcast es así como ok ya está el episodio ok pero tienes que comunicarlo y yo así como no yo nada más quería grabar el episodio no quiero meterme en redes sociales y comunicarla entonces es como si hubiera querido eso pues hubiera echado una cuenta de redes sociales y ya ¿no? pero bueno entonces también entiendo esa parte y me relaciono contigo porque a pesar de ser una persona extrovertida o yo me considero así aún así no se me da o sea no es como que algo que diga ah déjame compartir hoy esto ¿no? pero bueno y eso que dices también me siento súper identificada porque a la hora de cuando dices crear contenido de calidad es que eso toma tiempo entonces a veces dices ay pero ¿qué te quita postear algo compartir algo diario? la vida si sientes que se te va la vida y aparte como tú y como yo que nos encanta ver series es como que también se nos va la vida en eso no pero bueno pero ahí sí tengo un comentario por ejemplo tengo una amiga que justo está lanzando su proyecto y ella dice es que no me gustan las redes sociales pero no tienen nada como para comunicar lo que va a ofrecer ¿no? entonces también hay un punto en donde si tienes que comunicar porque si no ¿cómo se va a dar cuenta la gente? ¿no crees? o ¿qué dirías tú en ese caso? o sea que escoja de una manera ay y ¿de quién es este tip? de no sé si de Mari Forleo o de A.B. Porterfield que eran como mis ídolas cuando empecé crea una lista de correo es mucho mejor tienes control no estás pagando o sea estás pagando por la plataforma pero no por cada click ¿no? entonces es mucho más o sea es como invitar a la gente a tu casa en lugar de citarte en diferentes lugares y tener que pagar el lugar la comida si tienes una casa ¿por qué no los invitas a tu casa? y así se siente todavía más cercano a mí me ha impresionado mejor y ahorita como están hablando de lo local creo que también en temas de contenido pues también va ¿no? o sea sí y el boca en boca también es impresionante entonces eso que comentas también me resuena porque grabamos con las Flamingettes que son unas chicas que su negocio empezó a crecer y tenían como un estudio slash agencia y decían de repente se convirtió en algo grande que luego ya no era lo que nosotros queríamos ¿no? entonces también a veces es bueno como decir a ver es de este tamaño y no tiene nada de malo porque a veces queremos nada más crecer, 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 crecer y dices pero al crecer tanto también va cambiando la dinámica entonces también se vale ¿no? qué raro pensar en eso porque siempre piensas como crecer que sea pero bueno y hablando de eso Lore bueno te dejo que acabes esto de los tips los consejos pero siento que aquí podemos estar también mucho tiempo pero quería preguntarte eso de que cómo le has hecho tú para crecer yo creo que justo lo que acabas de decir es un elemento muy importante a mí alguna vez no sé si lo leí o lo vi en alguna película ya me cuentan si ustedes se acuerdan o alguien me lo dijo pero es como ¿quién quiere ser millonario? y todo el mundo levanta la mano ¿para qué? pues para mantenerte millonario o sea ¿pero para qué? y yo dije si es cierto tú ¿para qué quiere uno ser millonario? o sea yo, yo, yo Lorena ¿para qué quiero ser millonaria? y entonces dije tal vez no quiero ser millonaria y claro que sientes el peso de ah me dio creer o quieres nada que falta de ya sabes y yo no, no quiero vivir bien quiero tengo claro cuál es el estilo de vida que yo quiero tener y tengo claro cuál es el impacto que quiero hacer en el mundo tengo claro que no quiero vivir para Zuckerberg o Zuckerberg o este güey como se llame tengo claro que no quiero estar toda la vida en el teléfono ni en la computadora o sí pero para lo que yo quiera no por ser esclava medio burnout y dije no, esto no quiero no, no esto no va a pasar no es el tipo de vida que yo quiera y vas creciendo conforme tienes claro hacia dónde quieres crecer y hacia dónde no es que es muy importante también decir quiero crecer sí, ¿cuánto? todo lo que pueda todo lo que puedas va a implicar cambiar mucho de la esencia del negocio ¿estás dispuesta a eso o no lo quieres todavía? palabra clave aquí es todavía a lo mejor en cinco años dices ya tengo ya tengo suficiente gente o suficiente confianza en profesionales para que me ayuden a multiplicar esto y ya estoy en un momento donde quiera crecerlo pero no porque sea la meta sino porque se me antoja estamos muy desconectadas de nuestro antojo deseo placer y hacemos las cosas porque es lo que hay que hacer y eso está terrible entonces terminas eso trabajando para alguien siguiendo la meta que alguien te impuso y nunca terminas dándote cuenta y yo he conocido mucha gente que también te digo todo parte del trauma personal mucha gente que le gustaba mucho lo que hacía y que conforme fue forzándose a seguir en la misma ruta sin modificar nada terminaron muy enojadas con su trabajo que en un principio les daba mucho placer y después fue pues me da de comer así que no lo voy a dejar de hacer y yo es que siento que estamos sí siento concuerdo contigo porque siento que o yo he sentido esa presión de que estamos condicionadas como a la a todo costo ¿no? es como cueste lo que cueste y si ves muchos mensajes de películas también es eso o sea de que es que hay que lograrlo ¿no? entonces es como y así también yo era y luego te das cuenta de los costes y dices órale o sea esto cuesta ¿no? y estoy dispuesta a pagar esto digo no no tampoco es de que todo cuesta tu salud no pero pero si hay que identificar ciertas cosas y tampoco nos hagamos huelles o sea si implica a lo mejor más tiempo que no pasas con tu familia o con tus seres queridos no sé pero pero bueno y el hablar de estos mensajes también ayuda porque a veces sientes que nada más escuchas la otra cara de la moneda ¿no? entonces también el que tú digas a ver yo lo estoy pudiendo hacer y también aconsejo esto en base a lo que yo he visto pero me gusta mucho la manera como te expresas Lore como pero bueno oye y bueno algún otro mensaje como dijiste también cosas prácticas bueno dijiste no no logos no website no redes sociales este y Lisa Correos que también eso recomiendo mucho para los podcasts ¿no? porque dice si desaparece Instagram Facebook etcétera ¿con qué te quedas? ¿no? entonces por eso también recomiendan sí tener un website para alojar ahí tu contenido o tu oferta ¿no? y luego esta lista de correos para mandar mensajes específicos y demás ¿no? pero bueno algún otro tema que digas así como práctico que dices me hubiera gustado saber esto o estoy descubriendo que a lo mejor esto ayuda y si estás empezando ahorita con tu proyecto o negocio algo así que quieres compartir hubo también un tip que leí cuando estaba empezando que decía no te hagas buena en lo que no eres buena y yo ¿cómo? sí si no programas no aprendas a programar ahí no están tus fortalezas ese no es tu talento contrata a alguien que te programe porque vas a desperdiciar mucho tiempo que podrías como con las redes que podrías estar utilizando para crear contenido de calidad y hacer de este mundo un lugar mejor con ese contenido y tú mientras aprendes a programar y con aprendes a programar quiero decir te frustras porque no sabes nada de cómo se hacen esas cosas entonces puede ser eso puede ser la contabilidad puede ser prefiero invertir y yo les digo empecé con un micrófono de 10 dólares o sea que yo no tenía los millones heredados para empezar pero preferí ahorrar y pagarle un programador para que pusiera mi primera página en línea que eso sí les digo página y lista de correo es lo básico que sí importa pero que lo hiciera porque yo lo intenté más o menos le estaba agarrando la onda pero me llevó tres semanas tres semanas donde no hice otra cosa entonces también eso es importante ver que se nos exige mucho como emprendedores y nosotros también somos muy masoquistas como es que tengo que aprender no, no tienes que aprender si no es indispensable para tu trabajo no lo aprendas y también a veces es como así crees también en las especializaciones de la gente ¿no? porque también le permites a alguien te das trabajo ¿no? entonces así como tú buscas trabajo también te das trabajo a alguien más y de esa manera también se aprende ay Lore y fíjate que eso me resonó mucho porque ahora en la pandemia con el tema de la filosofía estoica ya ves que también hay muchos podcasts de estos gringos y justo decía eso o sea Ryan Holiday decía como que hagas lo que ya que te enfoques en lo que ya eres bueno ¿no? y toda la vida la educación también está hecha como para enfocarte en tus puntos débiles lo cual se entiende ¿no? para balancear y demás pero también tiene sus ventajas como ser esencialista y enfocarte ¿no? en algo que ya eres buena y trabajar en eso ¿no? entonces también eso es liberador y suena como tan simple pero yo apenas estoy como empezando a entender eso y bueno y también va cambiando ¿no? pero bueno este quería ir dar el comercial pero ¿algo más Lore que quieras compartir de estos tips prácticos? no yo creo que ya ¿qué dices? las emociones de marketing bueno oye Lore te agradezco mucho yo a mí me encanta platicar contigo y escucharte y no sé si por ahí tengas un último mensaje al universo que quieras compartir conmigo y con quien nos escucha hoy que le pueda ayudar tal vez a descubrirse más a ella misma ¿no? para ser cada vez más ella misma creo que se oyó muy intenso sobre el mensaje al universo pero es entender que somos seres únicos entender que no está fácil ser humano aunque hemos querido simplificarlo mucho que tus emociones son válidas y que tus experiencias de vida si te moldean aunque quieras superarlas y meterlas abajo del colchón hay que trabajarlas de la manera más amorosa y amable pero si no regresan y y eso que no le tengas miedo a trabajarte y a descubrirte y a entender quién eres con tus luces y tus sombras y ver dónde estás rota todos estamos rotos así que es fundamental trabajar en ver dónde están tus propias roturas para poder pues hacer algo con ellas y entonces sí seguir avanzando muchas gracias María gracias a ti Diana gracias por escuchar ellas ahora comparte este episodio con algún amigo que creas que le gustaría